Esto lo he estado pensando desde hace tiempo sobre hacer este video amigos porque Blitz Brigade si está muerto Para aquellos que son niveles libres, para aquellos no está muerto, para aquellos que son niveles bajos no está muerto Pero para aquellos que están en niveles medios como 50 en adelante ya está muerto ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo soy nivel 92, algunos sabrán Y me meto a partidas y no hay nadie, siempre que juego hay una persona y como soy nivel alto no sé qué nivel sea esa persona Siempre le gano y se va, no me refiero a que sea pro sino es que le gano por el nivel y por las armas que tengo Y entonces me vuelvo a quedar solo como desde un inicio como ven ahí el gameplay Y también los niveles que son medios igual sucede lo mismo y para aquellos que son niveles principiantes Por ejemplo desde uno en adelante, ahí no está muerto porque hay bastante gente de su propio nivel jugando De su mismo nivel jugando perdón, ahí está jugando gente y pues sí está lleno ¿no? Todo tranquilo y para aquellos que son niveles libres pues se topan con puro libre Porque por ahora pues hay puro hacker que tiene nivel libre y pues vaya Uno quiere ser nivel libre pero no puede conseguirlo porque ahora es difícil subir de nivel Yo casi no juego Blitz Brigade por lo mismo amigos porque es bastante difícil subir de nivel Y más aparte con eso de que no hay nadie en las partidas Esto lo llevo pensando desde hace rato hacer el video amigos Pues el Blitz Brigade para mí ya está muerto Es uno de mis juegos favoritos pero con esto de que muchos dicen que ya está muerto Muchos se retiraron, procesé, etcétera, etcétera Pues no se me está dando mucho esto Y pues bueno, hoy felicito a Gameloft por haber quitado el hack Por ahora no hay hack pero no va a faltar aquella personita que va a estar investigando Sea de Rusia, Japón, China, Corea, de donde sea Esa persona va a andar buscando hack porque son bastante listos algunas personas como para buscar hacks Así que la verdad yo digo que esto de los hacks va a seguir en pie pero ojalá y no Gameloft le doy un aplauso grande por haber quitado ese hack con la nueva actualización que hasta hoy sacó Y pues tiene miedo de sacar nuevas actualizaciones Gameloft ¿Por qué? Porque piensa que va a salir otro nuevo hack Por eso yo creo que no lo han actualizado También si se fijan creo que Gameloft también está cayendo muy bajo con Blitz Brigade Porque lo está dejando muy atrás Porque si se fijan vean lo que me sale Vean siempre, siempre está en oferta Los diamantes siempre están en oferta amigos Es ilimitado, yo digo que esto es ilimitado de verdad Ya esto es muy, esto ya ha llegado muy lejos amigos La verdad ustedes no hicieron sentir muy mal a Gameloft No hicieron ni sentir muy mal con eso de los hacks ¿Por qué? Porque ustedes lo que provocaron es que le hicieron el gane ¿A qué me refiero con el gane? O sea que mientras ellos sacan actualizaciones y nuevas armas Ustedes lo siguen hackeando y comprando esas nuevas armas Así de sencillo como si le metieran mil dólares o pesos mexicanos al Blitz Brigade Pero no es así, los consiguen todo gratis Así de sencillo, cualquiera quisiera hacerlo así Pero eso no amigos, la verdad eso da rabia Pues sí amigos, consiganlo, hagan esfuerzo Como en otros juegos Como, no sé, en otros juegos Algunos de ustedes yo sé que han luchado mucho para conseguir cosas La cuenta y todo, todo lo que tienen hasta ahora Y en Blitz Brigade no Aquí muchos no, este Muchos tienen las cosas así muy sencillo Y la verdad eso da rabia Y por eso Gameloft yo digo que tiene miedo De sacar una nueva actualización Y bueno, pues la verdad Blitz Brigade no está muerto amigos No está muerto Pero para aquellos que ya se retiraron Ya está muerto Como por ejemplo Bueno, yo digo que está muerto también Estoy en la bola de esas personas Que dice que también está muerto Pero no me he retirado ¿Por qué? Porque sigue siendo mi juego favorito O sea, lo tengo instalado y todo Pero no lo juego como antes O sea, lo tengo instalado Pero no lo juego casi Porque siempre que entro a partidas No hay nadie Así que por eso digo que está muerto Pero aún así sigue siendo mi juego favorito Ojalá y regrese Blitz Brigade A los tiempos de antes Todas las personas Todo el mundo Yo sé que hay muchas miles de personas Jugando a Blitz Brigade Pero han de ser niveles bajos Porque ahorita los hacks ya no sirven Y pues bueno Esas para aquellas personas Que ya banieron sus cuentas Y ya tuvieron todas sus armas También se retiraron ¿Por qué? Porque ya tuvieron todas esas armas Y les da flojera empezar desde cero ¿Ves cómo son las personas? Son muy... Quieren todo lo sencillo en Blitz Brigade Quieren todo lo fácil Y eso la verdad No está bien No está chido amigos La verdad Si no hubieran metido sus hacks Desde un inicio Ahorita no estuvieran baneados Ahorita estuviera todo legal Yo también toda mi vida he jugado legal Yo nunca hackeé el juego También intenté hackearlo yo Me funcionó el bug y todo Pero también me banearon Yo también lo hackeé Fui ratado por un tiempo Pero yo me puse a pensar Y la verdad Que no está chido Así que Pues bueno amigos Este... Pues yo les quería hacer Esta pregunta Que muchos esperan Porque creo que somos... Hay muy pocos canales Subiendo Blitz Brigade Porque la verdad Hay otros canales de hacks Como Familias Pero creo que él también Está recapacitando ya Sobre el tema de los hacks La verdad Familias Te agradezco Te agradezco Que piensas de esa manera bro Porque... Bueno pues ponle Que ya tienes tu cuenta hack Ojalá y no te baneen Pues... Ojalá y no te baneen Para que sigas en pie en Blitz Brigade Porque si te banean Vas a tener que empezar desde cero Y no está chido Así que ojalá y no te baneen Pero por favor ya no saques hacks Yo sé que muchos te siguen por los hacks Pero por favor Dejen de ser ratas No mames Bueno Hackeenlo Pero no se pasen de lanza Con eso O sea Les paso que lo hackeen Tengan todas las armas Pero eso del nivel libre Se pasan Que es esas pendejadas Kevin Todo eso del nivel libre Eso ya la verdad Es bastante Todo no manches O sea Todas tienen las armas Y todo eso Su nivel libre Que es como 500 Se pasan de verdad Amigos Se pasan La gente La verdad Aunque tengan ese nivel Y vayan a jugar partidas Ustedes van a provocar Que la gente se salga De esa partida Así que te vas a quedar Forever alone Para siempre Así que Tú sabes carnal Nivel libre Forever alone Para siempre Es tu decisión Aquí Pues bueno Un saludo también A familias Les dejaré su canal En la descripción Para que vayan Y si se suscriban Él sube BlitzBrigue Para aquellos Que no lo conocen Pues él sube Hacks Ojalá Y pues No suba O tal vez Si suba Pero de eso De nivel libre No Porque no se me hace Chido Y del nivel Big también Este Pues bueno Esta pregunta Se la voy a hacer A todos Y creo que me pregunten Bien ¿Ustedes quieren Que siga Sibiendo BlitzBrigue Yo Eh Pues como les dije Hay pocos canales Subiendo BlitzBrigue Y creo que yo también Soy uno de esos Aunque he estado subiendo Un poco de otros juegos Porque pues bueno Obviamente me aburro De Blitz Porque no hay nadie No Pues como voy a subir Si no hay nadie Aparte de que se me van Las ideas De que subir Y el tema De BlitzBrigue De que Pero bueno amigos Ustedes díganme Y tal vez Este Mañana O pasado mañana Suba un video De BlitzBrigue Pa Ustedes díganme Pero si no me dicen Que quieren Que si quieren Que siga subiendo Blitz Pues vaya No se que hacer La verdad Así que pues bueno amigos Este Por favor Comenten De verdad Y Ustedes preguntan Ustedes díganme Y pues tal vez también En vez de subir el video Haga un directo de Blitz Porque hace mucho que no hago Y la verdad Si Extraño bastante ese juego La verdad amigos Y La verdad que Blitz Siempre será un juego De mi infancia Bastante Bastante Espero y no me retire Como Young Gameplay Y otros más Y pues también Que no me baneen Aunque yo no uso Hacking ni nada Así que bueno gente Comenten si quieren Un video de Blitz O si quieren Que siga subiendo BlitzBrigue Y bueno Espero que te haya gustado Deja tu like Comenta Comparte Mis redes en la descripción Ya sabes Comparte Y bueno Lo que me parece Es mi video De Blitz No sé de qué Comenten Go go Bye bye amigos Suerte Diviértanse Y Bye hermosas Las amo a todas Yo sé que Son hombres Pero me vale Vergamin Bye No sé No sé No sé NoRL No 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 ¡Gracias!